El sonido sombra latina, yo aquí en mando, todo el evento de Santa Cecilia 2013. Bueno si señores, señores, seguimos hablando en el tiempo previo. El tema que nos dice es la fiesta, la fiesta de la alegría. Vamos a agarrar sus parejas, señores, bailamos a todos sus anotes, la fiesta de la alegría. ¿Verdad? 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 Ahí se van a las levas ahí. ¿Verdad? 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 Ajá. Ahí está con la sonida de Chapultepec. La vida de su hermano. ¿Verdad? 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 Sonido fruto Siempre muriendo el sonido fantasy Véngase el sabor ¡Ay, los gallos! Que siempre se rueda 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 Ahí está, para que están pegando Los bienes sentidos ¡Sabroso! E.M.A. E.M.A. Para el Sancedo ¡Ay, cabrones! Estos cortes están jugando ¿Sabes quién me parezco de iguales? A este abrazo El Amigo Chindos 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 Para que los mejores pasos A este abrazo A este abrazo A este abrazo A este abrazo porque el chile la gaita de la librería ahí se fue el filón y el chile y huile y la gaita de los baños el día presente hoy siempre me terminas tira y tira estrella de iluminación que bailan estas luces que rico porque es mi día hasta el tempo ahí se van a estar chiquito de negro Ramírez sin agua lo que no trabajaron cabrones ahí se fue mi amigo Chávez para terceros la gaita de la gaita de la alegría ahí van las playeras hay van las playeras playeras son muy la gaita de la alegría 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 es la técnica y la gaita de la alegría ahí se para el siguiente volumen del peñuel de los baños el pedo se ha es para la blanca la bolsa es lévia para el respawn se ha la gaita de la alegría mantiene la gaita de la alegría mantiene